Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 16 minutos, hay 22 grados a esta hora en la capital. Ya vamos a recibir a nuestro próximo invitado para hablarles sobre la realidad del mercado laboral de nuestro país, Nico. Sí, con un disparador de una noticia internacional, exacto, porque Bélgica sorprendió en febrero cuando anunció una reforma laboral que incluye la posibilidad de reducir la jornada o las jornadas de la semana a cuatro días por semana en lugar de cinco, una noticia que fue presentada como una oportunidad de dar mayor libertad a los trabajadores, aunque en el caso concreto de Bélgica no se reducirían las horas trabajadas, sino que se podrían reagrupar distinto a lo largo de la semana. Y de esta forma se suma en realidad a otros países que vienen implementando cambios en ese sentido con modelos diferentes, pero es una experiencia y una tendencia que vale la pena analizar. Por ejemplo, qué viable sería pensar en algo como esto aquí en Uruguay. Tenemos para conversar sobre esto Juan Manuel Rodríguez, economista, autor, por ejemplo, del libro La Revolución Tecnológica, el fin de trabajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Capaz que conviene empezar enmarcando qué es lo que está pasando en el mundo, sobre todo en algunos países europeos principalmente, vinculado a esto, a la reducción de los días o la posibilidad de reducir los días de trabajo en la semana. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con esto? Sí, yo creo que ese cambio, que es uno de los cambios, no sé si es el más importante, pero es uno de los cambios que están habiendo, está vinculado básicamente a la revolución tecnológica que está en un proceso de profundización, que como todo cambio no se da en las distintas zonas con la misma intensidad ni con el mismo contenido, pero siempre en la historia que hubo una revolución tecnológica cambió el trabajo. Esto lo muestra la historia sin ninguna duda. En el caso de esta actual, una de las tendencias es la reducción del vínculo entre el lugar del trabajo y el trabajo. Es decir, hay una, no una ruptura, sino una reducción de la obligatoriedad de estar exactamente en un mismo lugar. Esto lleva a formas de trabajo a distancia, contratos laborales distintos, hay una enorme cantidad de empresas, por ejemplo. Por ejemplo, hoy podemos decir que tenemos en ciertos tipos de habilidades y de capacidades un mercado laboral mundial sin migración. El caso claro, bien, es LinkedIn. Y acaba de salir una encuesta mundial de World Trade Forum de hace dos años, en donde el 40% de las empresas dicen que están pensando en aumentar la contratación de trabajadores externos. Para compensar y no quedar con una única visión. Hay un porcentaje importante, voy a mirar para no confundirme el número, el 43% dice que va a reducir la plantilla y el 41% dice que lo va a aumentar. Lo cual hace, curiosamente, que si uno compara la discusión académica, política, laboral, laboral en el sentido de los actores, sindicatos, empresarios que está habiendo en el mundo, en estos 10 años hubo un cambio significativo. Hace 10 años el gran tema era el fin del trabajo, porque había, sobre todo hubo un trabajo pionero del año 2013 que dice que la mitad de los puestos de trabajo potencialmente son sustituibles. La investigación la hizo para Estados Unidos en este caso, pero luego... ¿Sustituibles por máquinas, por robots, por...? Sobre todo por mecanismos digitales. Por mecanismos digitales. Es decir, digamos, una de las características que tiene esta revolución que llamemos digital, es de carácter tecnológico, aunque implica muchas cosas, pero el origen es el cambio de la tecnología, las máquinas más potentes, los algoritmos. Es decir, todo lo que está vinculado a la computación, al software, a los sensores, el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, digamos, todo esto hace que ciertos tipos de trabajo hoy puedan ser realizados, no solo con máquinas que simulan en su trabajo los resultados que tiene el trabajo humano, sino que en muchos casos lo hacen con más eficiencia. Entonces la pregunta es, ¿no vamos a una sociedad en donde el trabajador humano va a tener que compartir el trabajo con robots, que en definitiva es una máquina controlada por una computadora, así se define, y con algoritmos? Y que ese es el futuro del trabajo. Ahora acá también Rodríguez juega, me parece, aparte de todo eso que es muy interesante, juega también, sobre todo en estos últimos análisis que se han hecho a nivel internacional, y también quizás un poco por los efectos de la pandemia, juega también nuevamente esa postura o ese interrogante o ese cuestionamiento de el ser humano, el ser humano que es el trabajador, cuántas horas del día necesita o debe o debería dedicarle al trabajo y cuántas otras horas debería dedicarle a su familia, a actividades recreativas, a descansar, a disfrutar. Y en eso hay países que han sido, o que están siendo me parece, pioneros, como por ejemplo lo que decía Nico al principio, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, que están redistribuyendo, no necesariamente reduciendo horas de trabajo, pero redistribuyendo en la semana y que el trabajador tenga la opción de, o un día no ir a trabajar porque compensó otro día, o de un día hacer home office, o de, ya directamente, y con la pandemia ha quedado instalado en muchos lugares el tema del trabajo directamente no presencial, y eso ya lleva a otro tipo de, no solo de acuerdo contractual o laboral, sino también de distribución horaria y de un poco de independencia del trabajador a la hora de organizarse y coordinarse. Ahí me parece que es una discusión que ahora quizás, es una percepción, quizás ha aumentado mucho más en estos últimos tiempos y mucho quizás pueda tener que ver con la pandemia o hay procesos que ya se venían desarrollando y que se aceleraron. No sé cómo usted lo analiza o cómo lo ve eso. La pandemia profundizó esto, pero no creó nada nuevo. Lo que hizo fue llevar al límite cosas que ya venían produciéndose hace tiempo, en donde la cantidad de trabajo está en discusión, la forma de realizar el trabajo está en discusión, el lugar del trabajo está en discusión, y cuando uno cambia todo esto, obviamente que cambia la relación laboral. Entonces, por ejemplo, hoy una gran discusión en Europa es el derecho a la desconexión. ¿Por qué el derecho a la desconexión? Porque objetivamente, el Internet de las Cosas, que es el control de todos los procesos productivos con sensores, en donde el sensor lo que capta es cuando hay algo fuera de lo normal. Si lo capta y está vinculado a una computadora que dice cuando pasa esto hay que hacer esto, la propia máquina lo arregla. Podría ocurrir que eso no ocurra, un incendio, por ejemplo. O, no sé, cayó un aerolito adentro de la fábrica. ¿Qué hace la máquina? Llama, ese mensaje lo recibe alguien encargado de atender esas situaciones y ahí lo tiene que ir a atender. Pero uno tiene que estar, para controlar el proceso productivo, uno tiene que estar mirándolo todo el día. Esto vale incluso para los niveles de calidad. O sea, no solo se puede controlar el proceso productivo, sino la calidad del proceso productivo. Entonces, ahora, esto podría llevar a lo siguiente, de que la persona encargada no descanse nunca. Tiene que estar a la orden. Bueno, la pregunta es, ¿es razonable esto? Entonces, el derecho a la desconexión es decir, bueno, establezcamos un sistema de trabajo en donde yo estoy hasta tal hora y hasta tal hora pago el celular. Lo cual no quiere decir que otro lo prenda, como pasa en cualquier trabajo encadenado. Bueno, esto es una cosa nueva. ¿Y cómo han reaccionado los gobiernos y los sindicatos ante todo este cambio? Bueno, primero, la iniciativa en esto la tienen las empresas, que son las que hacen el cambio técnico. ¿Y a las empresas les gustaría que el tipo esté todo el tiempo conectado? Bueno, lógicamente. Y en la medida de que no hay un convenio colectivo que regule esto, tampoco están violando ninguna ley ni ningún acuerdo laboral. Ahora, una vez que se constata que esto pasa a ser un problema, esto es a lo que lleva esas discusiones de nuevas relaciones laborales. Las centrales sindicales hoy discuten este tema. No lo discuten con una actitud ludista, que fue la que tuvieron en la primera revolución industrial, que fue romper la máquina, romper la empresa y si pueden golpear al empresario, pensando que esto iba a cambiar la realidad. No la cambió. Entonces hoy ya no se insiste con esta postura ludista, lo cual no quiere decir que no se diga hay que ir a regular todo lo que hay que regular. Y acá en nuestro país, ¿qué tan lejos estamos de eso? De la semana de cuatro días laborales, de la desconexión, de que el trabajador tenga más derecho, digamos, a disfrutar o hacer con sus horas libres lo que tenga ganas. Hay iniciativas de discutirlo. Yo creo que Uruguay está en estos temas tan retrasado, no solo pasa en Uruguay, toda América Latina está en una situación similar, como está retrasado en el cambio técnico. Es decir, hay países que tienen políticas específicas de promover el cambio técnico, porque el crecimiento de la productividad es espectacular. Por ejemplo, hay programas, en el caso de Alemania, todos los que tienen políticas industriales dirigidas a lo que es la Cuarta Revolución Industrial, en donde a una pyme que tiene dificultades, digamos, financieras, se le financia el primer robot. El primer robot es pagado por el Estado para que la robotización no vaya solamente a las grandes empresas que son las que tienen recursos financieros. Y así generalizar una cosa que se sabe en todo el mundo, que la mayor cantidad de empleo está en las empresas medianas y pequeñas, y no las grandes. Con lo cual, ¿esto qué hace? Complementar el hecho de que no se puede detener el cambio técnico, pero que hay que atender algunos problemas que se pueden generar en parte del aparato productivo que tiene dificultades. Y ahí están las políticas públicas. En este caso, industriales, y también otras en lo laboral. Por ejemplo, una de las grandes discusiones, que cada vez está más saldada, pero he hecho una discusión que también está en nuestro país, en cada país se resolvió de una forma distinta, ahora se está unificando cada vez más, es el trabajo en las plataformas, lo que se llama la uberización. Y es si el trabajador de Uber es dependiente o no es dependiente. La primera reacción es que él es un empresario. Se anota y si tiene trabajo lo agarra, y si no lo quiere, lo agarra. Con lo cual, la decisión la toma él. Cuando uno va a todo el proceso de trabajo, se da cuenta que el grado de dependencia es mucho más grande. Entonces, crecientemente, esto también es una discusión que está en la OIT, porque es un problema mundial, no es un problema de un país, está en que el trabajador de Uber es un trabajador dependiente, que si trabaja más de tantas horas debe tener horas extras, que tiene que tener ciertas cosas que da la seguridad social, la seguridad laboral. Es decir, se está llevando a que ese trabajador de la plataforma es, si no totalmente, muy similar al trabajador dependiente de la etapa anterior. Ahora, tomo ese punto... Es un tema nuevo, obviamente, ¿no? Sí, claro. Tomo ese punto para volver al tema de las relaciones laborales que planteaba Leo. Parecería que los sindicatos, los trabajadores, tienen todo un abanico de temas nuevos a poner sobre la mesa y a discutir, pero también tienen que rever la forma en que se relacionan entre ellos, porque probablemente no tengan o los nuevos trabajadores no tengan la misma fuerza que tenían los trabajadores de antes, porque hay un montón de circunstancias que hacen que tengan otra dificultad, por ejemplo, para reunirse, no necesariamente comparten los mismos espacios, por ejemplo, o tienen modos de trabajo contractuales mucho más precarizados o de vínculo independiente con la empresa, como el caso de Uber. Entonces, ahí usted decía, en realidad se está discutiendo el tema, ¿por qué lado se está discutiendo? ¿Cuáles son las formas o las tendencias que se podrían pensar para el nuevo sindicalismo en este mundo? Mi impresión es, primero, lo que no hay, o yo no lo veo claramente, en los congresos internacionales, que es donde van trabajadores de todo el mundo, ha ido el PITS-NT también, obviamente, el PITS-NT, la mayoría de los sindicatos no están afiliados a las internacionales, pero es invitado, porque el PITS-NT tiene características muy particulares en el mundo que hace que todo el mundo quiera que participe. La primera postura es que ni se niega, ni se deja de promover la necesidad del cambio técnico. Y esto me parece que es una sabiduría importante, que es una sabiduría que tiene que ver con la historia, pero tiene que ver con otro hecho. Y es que cualquier país que hoy busque frenar lo que mejore las posibilidades de productividad, de competitividad, de generar producto, en realidad está apostando al atraso. que la va a pagar el mismo, obviamente, porque si un país es más pobre, la única manera de que alguien viva mejor es que otro viva peor. No es una salida socialmente defendible. El trabajador no. Hoy, el presidente de la DGB acaba de, hará un año, una cosa así, acaba de publicar un libro sobre la necesidad de promover la Cuarta Revolución Industrial. Es decir, el propio sindicalista está diciendo que el cambio técnico es parte de lo que nosotros también tenemos que ver. Ahora, está claro, ustedes lo han dicho, la cantidad de horas, la forma de trabajar, el derecho a la desconexión, y todos los cambios en la relación laboral que implica el cambio técnico, estos requieren nuevas regulaciones. Y como siempre, las nuevas regulaciones llevan o a leyes o a convenios colectivos que tienen posturas diferentes. Tienen que ser las políticas públicas, como decía usted. Si no hay políticas públicas en ese sentido... Aquí hay tendencias. Hay países que quieren y llegan a las políticas públicas, pero normalmente las políticas públicas llegan después de un periodo de negociaciones probadas. Entonces, a veces un sindicato no tiene condición de promover una ley. Sí, sí. La tiene el sistema político. Ahora, el sindicalismo tiene vínculos con el sistema político. Ahora, si el sindicalismo dice, bueno, la Volkswagen hace más de 10 años firmó un convenio de 28 horas semanales. Lo firmó la Volkswagen y vale para la Volkswagen, no vale para nadie más. Ahora, si hay muchos que tienen postura de encarar un trabajo de una forma flexible, por ejemplo, por cuenta de horas, que es un sistema... La cuenta de horas es como decir, se trabajan tantas horas tantas horas en la semana. Pero, ¿cómo se hacen? Se acuerda. Decir esto, uno podría decir, bueno, esto tiene sus problemas. Por ejemplo, si la jornada es variable y el trabajador se entera de las horas que va a trabajar el día siguiente, difícilmente pueda planificar su vida. porque todos los días se está cambiando. Entonces, hay que establecer un periodo de preaviso. Jornada variable, sí, pero preavisado con tanto tiempo, de tal manera... Bueno, esto se negocia. Claro, está bien. Se negocia, hay distintas opciones. Lo mismo, esto vale para el trabajador, porque si la empresa tiene derecho a decir, el trabajador tiene derecho a decir, bueno, yo querría trabajar de tal manera. La empresa puede estar de acuerdo o no, pero hay que negociar cómo se salda y decir que, bueno, si no hay un fundamento y esto va a un tribunal, sea en el Ministerio de Trabajo o un tribunal privado, como existe en muchos lados, que haya una forma de saldar la diferencia. Pero lo que quiero decir, todo lo nuevo lleva a un periodo necesariamente de negociación y de construcción a la larga de un nuevo acuerdo o pacto social vinculado al trabajo. Está bien. Es un tema más fascinante y que abre un montón de temas de discusión. Lo que me queda claro igual es que nos falta para que tengamos que venir de lunes a jueves. Sí, sí, me parece que sí. Me parece que estamos lejos de esto. Me parece que no es viable. Nosotros ni hablar, pero el resto también. Juan Manuel Rodríguez, economista, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer como siempre. Amigos, en este momento